Hotel Salón de Recepciones, Tiago, un excelente lugar para el mejor descanso, ambientes agradables y acogedores, habitaciones confortables, con finos acabados, amplias áreas verdes, infraestructura moderna para todo tipo de eventos, reuniones gerenciales y conferencias. Ahora, grandes ofertas para fiestas de graduaciones, promociones y cualquier otra celebración. Paquetes completos desde 25 soles por persona, informes y contratos. Calle Toma de Bautista, 744, Grocio Prado, Chincha o Llámanos, 26-5216-955-379735. Correo electrónico, reservaciones.tiago.gmail.com. Hotel Salón Recepciones, Tiago.